Dime por qué, dime por qué temas me matan la soledad Otra vez, porque es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero, por favor Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que yo tengo, te lo dije y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor, te lo dije y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento y vivo Ya no aguanto más, es que el alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora, dime por qué No me digas que me has dejado la mano porque yo me enamoré Y es algo que me irrita tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué, dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Se acabó Y es que el amor, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo, te lo dije Y yo preguntándome si mi alma está gritando que estoy enamorado de ti Y es que el amor, me quedo, te lo dije Y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí Baila Perú Si vienes por dentro, lo que por ti siento Por dentro siento que muero un sentimiento Déjame vivir Este amor, pura y sincero De lo mí Y todo lo que yo quisiera olvidarte Pero la verdad no puedo Claro que no Perú Me encanta como eres tú Adolescentes Muchas gracias Es la cosa Qué rico de verdad